¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¡Perdonen mucho la desaparición del canal! Tuve muchos cambios, muchas cosas, horas de trabajo, muchísimas cosas. Lo lamento mucho, pero bueno, ya volví con todo. Hoy vamos a enseñarles a hacer este look, que espero que les guste, porque a mí me encantó. Y nada, nos vemos después de la preparación. Pues chicas, lo primero que vamos a hacer para este look es tomar una sombra en polvo y utilizar la de milagros así. Es un tono todo más voladito. Y vamos a aplicar con nuestro pincel así de bonito. Y vamos a aplicar por todo el párfado móvil. Ahora lo que vamos a hacer es con el pincel para limitar. Y ustedes saben que yo utilizo este, que es el único pincel que tengo de MAC, no tengo otro. Este es el MAC 217. No sé cómo se enfoca tiras de esta cámara cuando lo averigüé. Y voy a dar mi paleta de 160 colores, que es el tanque a todos. Y voy a tomar un rosa bastante fuerte. Voy a utilizar este. Es como un rosa, tirando hacia el rojo. Y acá. Y es el único color. Este color. Y lo vamos a aplicar solo en la zona exterior con círculo. No lo vamos a llevar a difumilón hacia adentro para nada. Solo en la esquina exterior. Como para intensificar ahí el color. Y ahí está muy cerca, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo pincel con el que aplicamos la sombra, para poder participar como hoy. Vamos a tomar el pincel y vamos a agarrar un rosa. Yo en este caso voy a usar el que es un rosa barbie. Si me encanta. Voy a hacer el swap. ¿Sí? Tengo el mismo claro. Un tan oscuro. Ahí. Pero no sé cómo enfocar el siguiente para que me haces todo el paladís porque quiero. Tengo el alís muy fuerte ahora. Ustedes me dirán. Bueno, voy a tomar este rosa barbie. Fuerte. No mucho, pero fuerte. Y lo vamos a aplicar en toda el... La rondita y el ojo, ¿sí? En todo el cielo. Como si me da mía... Y soy. Y vamos a cruzar la parte oscura de pincel. Y vamos a empezar con este mismo pincel a disminar un poco. Para ver el que está muy acá. Y una vez que hicimos el pincel, para intensificar un poco más la línea, vamos a dar cualquier rosa un poco más oscuro. Vamos acá. Es también un rosa barbie, pero mucho más oscuro. Y vamos a intensificar un poco esa rosa. Pero solo en la parte de la profundidad. Y esta aquí no la vamos a difuminar ni nada. Solo vamos a marcar la línea profundidad. Ahora lo que vamos a hacer es con un pincel mucho más gordo. Sí, vamos a tomar cualquier tono que ustedes quieran utilizar para iluminar. Yo voy a utilizar un tono cremita. Lo vamos a aplicar por todo el arco de la ceja. Lo voy a llevar hasta la zona del animal. Y voy a difuminar muy poquito con la línea para que no quede estar marcado. Eso. Ahí estamos. Listo. Bien. Ahora vamos a tomar un pincel súper finito. ¿Sí? Y vamos a marcar las pestañas en el líneo inferior. Con el rosa que hicimos, marcamos la línea de profundidad. Casi los tres cuartos, primeros cuartos del ojo. Utilizar la misma sombra en polvo. Torna soladita para iluminar la zona del animal. Y vamos a completar. Bien, una vez que hicimos esto, voy a tomar un delineador lícido. En este caso estoy usando el mastergrama del nivel lícido, que es un poco fibra. Y vamos a ver, vamos a usar una línea muy finita, ¿sí? En lo que es el papel superior. Bien pegada en las pestañas. Esto es simplemente para darle mucha profundidad. No le vamos a usar colita ni nada. Ahora, en este caso, simplemente vamos a marcar y vamos a rellenar. Una vez que tenemos listo, lo que quiero hacer es intensificar un poco el tono negro. Así que voy a tomar una sombra mate negra, cualquiera que tengas. Y simplemente voy a echar ese lícido. No tienen que ser muy cuidadosos. A ver, hacen unos toquecitos. Para que seje nomás, ¿sí? Para terminar el look, la que quede puede delinear adentro. Yo les recomiendo que si delinean adentro, solo lo hagan en la mitad del ojo, como para darle un poco más rasgado. Espero que no lo completen, simplemente para cambiar el look que se han siempre. Y voy a utilizar también en la mitad del ojo, como para darle un poco más de forma. Y obviamente, para finalizar, vamos a utilizar una máscara bien potente. Yo en este caso, voy a usar la media y la nueva. Y esta es la de las pestañas desplegadas. Y vamos a aplicarlo bueno en las pestañas superiores. Y vamos a aplicarlo bueno en las pestañas. Luego, lo que nos queda es poner corrector, base y todo lo que se nos pinta. Para el eslayo, voy a usar un color supernudo. En este caso, voy a usar el style de rímel. Y voy a usar una relación que me fascina, porque es una de las pestañas que me quedó un montón. Y listo lo tenemos hecho. Y listo lo tenemos hecho. Y listo lo tenemos hecho. Bueno, espero que les haya gustado el look. A mí me fascina. Me parece que queda muy lindo. Muy dedicado para cualquier reunión que tengamos. A la que tengamos que ir arregladas. Así que me gustó mucho. Hace mucho que no venía con un look. Y quería cambiar ese look que hacemos siempre. Por eso lo de la línea de profundidad. Que me parece que no queda mal. Y da un aspecto interesante al look. Y nada, bueno, me gustó. Espero que a ustedes les haya gustado. Que le den deditos arriba. Quiero agradecer muchísimo, porque sé que pasó mucho tiempo. Pasó casi un mes desde que no subo videos. Y la verdad, estaban todos ahí apoyando. Aumentó la cantidad de visitas. Así que estoy muy, muy feliz. Se los agradezco muchísimo. Los extrañé un montón. Pero bueno, como ven, estoy tratando de hacer mejoras. Por eso tardamos tanto. Las piezas ahora tienen más luminosidad. Sí vi que en los swatch no se notan mucho los colores. Voy a ver cómo puedo hacer eso para que no haya tanto brillo. Pero creo que se está viendo mucho mejor. Mi hermana me prestó su regalo de cumpleaños. Para mejorar la calidad de los videos. Así que vamos a ver cómo nos viene con esto nuevo. Por eso voy a empezar a hacer más look. Que no los hacía antes. Simplemente porque mi cámara no enfoca muy bien. Esa creo que no la sé manejar. Pero bueno, en cuanto sepa cómo manejarla. Espero que se hagan muchísimo mejor los videos. Y bueno, nada. Espero que les agrade el look. Sigan ahí. Comenten, chicas, que las espero. Sigo viendo comentarios. Si me encantan. Recibir sus mensajes en privado. Y gracias por todo el apoyo. Espero haber vuelto con un buen video. Y que les guste. Y nada. Bueno, nos vamos a ver más seguido ahora sí. Y no sé. Creo que nada más. Tengo para decirles. No, nada. Ya voy a hacer una seguilla de videos. Que estoy aprovechando el día de hoy para hacerlos. Y nada. Bueno. No sé qué decir. Estoy como medio desacostumbrada a la cámara. Nos vemos en un próximo video. Mua. Mua. Gracias.